Mujeres pierdan las chinas las perdieron esta donde Kiko siempre ok hombre listo al suelo ya ya de una vez el minuto es un venido tu marido es un villano la preste por tu culpa me realicaron me dice Chujarquín ... es tu marido callate Leute Kiko Aplanando anda, a rodo le dicen Este bichito mira va Este bichito mira Anda así Levantando la cabeza Mira porque ahí vio una En lugar de buscar la llena tomando agua Cree que no es tan ¿Quién está en el lodo? Chile Esta es tuya va Aquí está una No, pero si ves la mía me avisás No, pero si ves la mía me avisás No creo No, pero si ves la mía Márchese A la mía pues A la mía pues Esta es la mía Si me la miran me avisan Yo ya te la vi Ay que rico Gracias Bessy Cuida fue vos ¿Qué querés ver? ¿Qué querés ver? ¿Qué querés ver? ¿Qué querés ver? Gracias Gracias Me van a apoyar el fui 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 ¿Qué partí me viena? Toma ¿Aquí está Bessy? Vení ahorita A ver tu papá ¿Qué hay de? ¿En el 6 días hay venta? ¿Qué querés ver? ¿Qué querés ver? ¿Qué querés ver? ¿Esta es tuya? Siempre Un abrazo Ronald Aquí está Pero ahorita que no está No, dale aquí Si es pasmado Sapo Si es pasmado Sapo Agarró la D La tocó y todo Y ahí la volvió a dejar Digo que no era la D Es pasmado Como la siente peluda Piensa que es suya Para que sí Eso ¿Qué posición? ¿Anda viendo el suelo? ¿Anda viendo el suelo? ¿Anda viendo el suelo? ¡Ay! Estoy gordo Vivo 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 ¿Qué te pasó? Sapo ¿Ah? Mira cerca Aquí no está acá ¿Ah? No, dale Está haciendo Yo sí ¡Vivo Vivo Está cansado esto No, no Ya me dio Que si te ataca ¡Vivo Vivo No, porque aquí andas muy lejos Dale Seguí mi voz No, no No hay No hay ¿La diferencia? Ninguno Vivo afecta a la panza ¿Vivo? La verdad es que sí El fin lo reconoce Es tiempo de ir al gym Vivo se afecta La panza De crecer Anda viendo No hay ¿Qué te falta? No le falta Que rápido pañueleta pensando que eran las de descalificado sí porque quiere decir que en otras parejas no encontrar sus parejas y como me quedan tocada y mira igual sí porque si él ya quitó una llena de otro el otro no han encontrado tampoco a la mona es pecado las chicas bueno mirabas ok siguiente chicas rápido hombre amarren los que no están haciendo nada sugar diabos sapos este julio diablo ayuda a papá no me llené no le gusta a usted gusta el lodo sí vaya a para ir la vamos a poner como chuga pues en la frente está poniendo amado al lodo no ya salimos dos ya salimos dos ya salimos dos ya salimos dos y todos esos sin hieles ay ay gina entregalas entreguen ginas entreguen ginas ya le falta julio apurate papá ayúdame 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 que falta que falta gina 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 ¿Para qué van estas pañuelitas? Joshua, tocame más esto ¡Pérense! Ahí estoy yo Me da nervios Hoy ponle molesto mi hermano Johnny A ver, tocamelo ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ese es uno! Esa espinilla, ¿quién me la arrancó? ¡Uy! ¡Aquí va nada! ¡No digas nada! ¡No me estoy apoyando! ¡Vos me estás agarrando a mí! ¿Te vas a poner el amor? Yo no te he tocado, yo no te toco el cuerpo ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Chelito! ¡Ay! ¿Quién es? ¡Ay! ¡Ay! ¡Pichos! ¿Vale, con el palo? ¡Vale, con el palo! ¡Vale! ¡Vale, con el palo! ¡Vale! ¡Quita! ¡Y hoy loca! ¡Dios chistí! ¡Y hoy loca! ¡Ay, qué pija! Es el sapo Tiene reflejos, mira Es el sapo ¡Es el sapo! ¡Es Sugar! ¡Es Sugar! ¡Es Sugar! ¡Va pues! ¡Quietos! ¡Chiquitín y panzón! ¡No! ¿Quién fue? ¡No, nada! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Esto es chistín Esto es chistín y Diana se va a salir enamorándose ¡Ok, listo! ¡A buscar! ¡A buscar! ¡Comienza! ¡Aquí le tocan las mangas! ¡Aquí le tocan las mangas! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Auch! El diablo muriendo de la mamá ¿Qué es yo? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué es lo que se siente! ¡Seguramente me hable! ¡Ni! ¡Ni! ¡Qué es lo que está mal! ¡Más lo va! ¡De este golpe lo veo! Malomba Ay, guácala, guácala, ¿quién diablos me tiró a ese bolado? ¿Quién fue? Ay, está una guina con su muerte. ¡Presa nada! ¡No te pongas el límite! ¡No te pongas el límite! ¡Muchas le está gustando lo que estamos haciendo! ¿Cómo voy a estar bromeando? ¡Voleste, voy a estar enamorado! ¡Ay, Dios! ¡De dónde te gustó! 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 ¡Josho, déjala, hombre! ¡Ya le metí a la gran pana! ¡Ya te dije que como va a estar obviando! ¡Uy! ¡Hola! ¡Casi la octava! ¡Esos la de veis, esta le llegó de la boca! ¡Ay, yo no le vi saluda! ¡Está escondida ahí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Yá, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Choco! ¡Ay, caray, yo se ligo con la frente! ¡Mira que en la frente le han puesto las pañueletas! qué es eso y ya no vale decir nada no vale ayudar a otro es que en la frente la pusieron a ver quién fue el bruto que la marrón por eso si en la frente le pusieron la pañoleta por eso y mirar a la frente como con la frente en la frente atapada hay que marcarlo hay que marcarlo y